Aquí empieza el podcast Españolo a 360 gradi con Sara Castro, una profesora española en Italia. Episodio 25. Mi regalo de amor. Desde hace unas semanas escucho un podcast que me tiene atrapada. A diario oigo muchos otros podcasts de varios géneros y a veces confieso que los pongo a una velocidad un poco más rápida. En cambio, este del que te quiero hablar hoy lo saboreo poco a poco, lo degusto con mucha atención, lo paladeo como si un bombón fuera. No quiero consumir más de un capítulo al día. Y como me hace reflexionar y muchas veces emocionar, a veces vuelvo a escucharlos para retener datos y descubrir nuevos matices. ¿Ya tienes ganas de saber de qué podcast hablo? ¿Se nota que estoy utilizando el recurso de retardar el nombre para crear en ti, oh, mi querido oyente, la curiosidad? Pues esta precisamente va a ser la palabra central de hoy, la curiosidad. El motor que hace mover mi mundo intelectual junto a la belleza, al igual que a muchos otros. Por ejemplo, al de Nuria Pérez, que es la autora del delicioso podcast llamado Gabinete de Curiosidades. Hasta la fecha tiene tres temporadas, en total 21 episodios que suelen durar unos 30-40 minutos. En tu caso, que lo vas a utilizar para mejorar el español, puedes escucharlo por partes o ralentizar su ritmo. Tiene una producción muy cuidada, de gran calidad. Sus guiones están muy elaborados, escritos con mucho amor y lo mejor es que después de oírlo, puedes ir a su página web www.gabinetepodcast.com donde encontrarás links, fotos, vídeos, detalles que se han relatado e incluso la música que te ha acompañado en el episodio. En cada capítulo hay un hilo conductor que recorre unas tres historias diferentes, aparentemente, pero que luego están maravillosamente ligadas. La casualidad, la coincidencia, la curiosidad, los pequeños detalles, dar valor a lo que otros no lo dan, parecen ser sus premisas. Si buscas en Wikipedia, los Cuartos de Maravillas, también llamados Gabinetes de Curiosidades, eran esas estancias de las residencias de algunos nobles y burgueses europeos de siglos anteriores, que coleccionaban y exponían objetos exóticos llegados de todos los rincones del mundo conocido, mucho antes de que nacieran los museos. Eran personas curiosas a las que les entusiasmaba lo extraño y lo nuevo y llenaron sus hogares con objetos peculiares llenos de leyendas. En este podcast que te recomiendo hoy descubrirás mundos de lo más variado, historias que atraviesan continentes y llegan al espacio, con protagonistas tan distintos como cortesanas victorianas, jefes indios, leyendas del rock o secretarios de la Casa Blanca. Se nota que a la autora, una gallega afincada en Madrid, le apasionan las ideas. Leerlas, contarlas, escribirlas... Ha sido directora creativa de publicidad y ha publicado varios libros. Curiosamente, tenemos varios puntos en común. Somos de la misma generación del grunge, hicimos el Erasmus que te marca de por vida, vivimos un tiempo en Italia, tenemos hijas, escribimos para hacer un podcast en el que hilamos varias ideas y, para concluirlo, siempre tenemos una frase de referencia que haga pensar. ¿Por qué el título de este episodio de hoy lo he llamado Regalo de amor? Te preguntarás. Porque estamos cerca del Día de San Valentín y pensé dedicar el episodio al señor Valentino, pero esta vez no me apetecía explicar esta celebración que ya es igual en todos los países. Decidí hablar de lo que realmente me enamora a mí cada día, de esa sensación al descubrir detalles, vidas, aprendizajes, sobre cualquier tema y en cualquier momento. Es más, gracias a mis estudiantes, en cada clase, conversando con ellos, aprendo. Ellos me sugieren, me indican, me comentan y yo apunto todo, ellos lo saben. Es un intercambio único de conocimiento y yo me nutro de él. Los adoro y por eso les doy las gracias. Y a ti que me escuchas, también te dedico el episodio con una frase que nos escribíamos en las carpetas de adolescentes. De mí para ti, por ser tú. Esta es, pues, la explicación de mi regalo de San Valentín para ti. Porque, al igual que nos repite Gabinete de Curiosidades en cada cierre, yo te pregunto, si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? En español hay un refrán muy común que es La curiosidad mató al gato. Que nunca me ha gustado, porque tiene un tono negativo, de advertencia, ¿no? De, mejor quédate quietecito y no te muevas ni pienses. Entonces, me he propuesto buscar otros dichos o frases célebres que estuvieran más cercanas a mi idea positiva acerca de la curiosidad. He seleccionado algunas. El resto las podrás leer en la entrada de mi blog en saracastro.net y las podremos comentar en nuestras clases, si quieres. 1. Las personas curiosas no se aburren nunca y su vida es un eterno estudio de la alegría. De Tony Robbins 2. La juventud de un ser no se mide por los años que tiene, sino por la curiosidad que almacena. De Salvador Panniker La primera y la más simple emoción que descubrimos en la mente humana es la curiosidad, de Edmund Burke Y 4. El amor no es más que una curiosidad, de Giovanni Giacomo Casanova Creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo que se aprende a 360 gradi, estando atento a todo. Y en nuestro caso, me refiero al español, prestando atención a lo que más nos inspira e ilusiona para incluir este idioma en nuestra cotidianidad. Una receta, una serie, un cómic, un youtuber o una cuenta de Instagram, un libro, una búsqueda en Google, un podcast... Y claro, teniendo clases conmigo, individuales o en grupo. Te deseo una curiosa semana y hoy más que nunca espero que no te acostarás sin saber una cosita más.